Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el cual os voy a estar enseñando a como básicamente poder hacer o tener una whitelist o una allow list como lo queráis llamar en vuestro servidor de eternos Primero de todo deberíamos tener un servidor de eternos y nos vamos a opciones y como acabáis de ver en whitelist lo activamos y ya está, ya tendríamos la whitelist activada Ahora simplemente tendríamos que ir añadiendo los jugadores en base a aquellos jugadores de los que nosotros nos fiemos o querremos que estén dentro del servidor Y os estaréis preguntando muy bien, ¿esto cómo lo puedes hacer? Bien, hay varios métodos, de entre ellos lo que podríais llegar a hacer para añadir jugadores a la whitelist es básicamente acceder al apartado de players, ir al apartado de whitelist y desde aquí poner el usuario del jugador en línea Es decir, si el jugador dentro del juego se llama elucerdos, como es mi caso, pues le das a añadir y como veis se añade tal cual Si mi colega se llama Kevin1230youtube, pues tú lo añades y ahí lo tienes en la whitelist, ¿vale? Así de fácil y nada, lo podemos borrar si no nos queremos dentro y sin ningún tipo de problema De esta manera evitaríamos que se nos colasen jugadores indebidos o jugadores que nosotros no quisiéramos dentro de nuestro servidor Y evitaríamos pues básicamente que el servidor fuese hackeado o al menos tendríamos unas ciertas precauciones Así que nada, chau chau